Sigo desempacando moldes, bueno, es la embarazada, el cuerpo con la tanga, el remolino, el corset, pastel de corazón, el reguilete, la falda en forma de hojas, el molde cuadrado, el reguilete chiquito tanto que lo estaban pidiendo y este también lo están pidiendo mucho para las faldas. Pues recuerden, están disponibles ya, bueno, lamentablemente del reguilete, ya cuatro ya están vendidos, ya nos va a quedar muy muy poco de reguilete porque cuatro ya están vendidos, estos los ordenaron desde hace como un mes. Y pues disponibles, lo que quieran, ya saben, estamos a la orden 773-588-0459-3109 West Montros, recuerden, nunca vengan sin llamar antes ya que nos mantenemos mucho entregando por mayoría en tiendas, dulcerías o otro tipo de tiendas, solamente entregamos por mayoría ventas grandes, no ventas pequeñas, ok. Pues estamos a la orden.